Bueno, mi nombre es Carlos Ceballo Cusme, de profesión arquitecto. Soy, además, en Feria de Ordenamiento Territorial de la Coordinación Institucional de Planificación y, además, miembro de la Comisión Técnica de Límites del Gobierno de la Provincia del Guayas. Referente a la temática del problema territorial entre la provincia del Guayas y la provincia de la SUAI, nuestro agradecimiento especial al señor prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que ha sido una de las personas que ha dado un gran impulso para solucionar este conflicto. Tenemos que indicar que nuestro presidente, pues, el que lidera esta Comisión Técnica de Límites del Gobierno de la Provincia del Guayas, el doctor Javier Sandoval Bacarizo, es el líder y que, de buena forma, ha venido solucionando, pues, los problemas territoriales entre vuestra provincia del Guayas y la provincia de la SUAI. Los recintos que han quedado luego de la firma del convenio en la ciudad de Machal, hace aproximadamente 15 días atrás, entre los dos señores prefectos, los recintos que quedaron en el Guayas son Suya, Teresa de Patul, dirigen del Mar de América, tenemos también Chilca Playa, que pasa el límite por la avenida principal, y también tenemos Cacao Loma, que es la línea intermedia, la que hace el límite entre la provincia del Guayas y la provincia de la SUAI. Además, pues, hay que recalcar que las otras poblaciones, como Tamarindo, quedaron del lado de la provincia de la SUAI, ¿verdad? Y tenemos que agradecer también la excelente colaboración que nos han dado y nos han brindado, pues, el presidente de aquí, de la parroquia Jesús María, el señor ingeniero, pues, Jimmy Cruz, también del señor alcalde, el señor ingeniero Chica, quien nos ha facilitado, pues, en algunas ocasiones, pues, el recorrido en estos sectores, ¿no? Donde ha existido desde hace más de 40 y 50 años problemas territoriales, pues, entre las dos provincias hermanas, en las cuales ya hemos llegado a un feliz término.